La Jornada de Fútbol La Jornada de Fútbol En primer término, señora, ¿de dónde sale lo de doctor? ¿Por qué te llamas a doctor? Ah, es porque mi papá quería ser un doctor. Es porque mi papá quería ser médico. Todos pasamos el mismo camino, en términos de ir a la extensión para formar nuestro negocio. Y aquí hay un joven que tenía tanto talento en él. Y aquí obtiene la oportunidad de ir al sur. ¡Cumalo está en el arco libre, pero ¿Cumalo? Es el juego que hizo a los americanos. No creería que los africanos tienen una fe de magia. ¿Me habías ganado? No solo fue el doctor, el superstar del sur. Es el doctor Kumalo, el superstar del sur. Que podemos exportar. Que esa parte de Sudamérica pueda disfrutar de quien es. ¿Qué le pareció después del debut el ámbito del fútbol argentino? ¿Qué piensas después de su primer jugador? ¿Qué piensas después de su primer jugador? El ambiente, la atmósfera del fútbol argentino? Bueno, es diferente de Sudáfrica. Acá la gente se vuelve loca con el fútbol. Y el juego es diferente de Sudáfrica. Aquí es un poco físico. El tipo de juego es diferente del de Sudáfrica. Acá es más fuerte. Y tienes que usar tu jugador. Y, por suerte, tengo habilidades. Pero creo que lo haré. Cuando llegué en 1996, estaba jugando en Argentina. Pero luego tengo que volver a casa. Porque el equipo de Estados Unidos en Argentina. No estoy muy seguro de lo que ha pasado. Pero no pagaron el total de la transferencia a los Kaiserscheeps. Entonces FIFA regaló contra ellos. Y le mandaron la declaración a los Kaiserscheeps. Así que tengo que volver a los Kaiserscheeps. Así que todo lo que tenemos que hacer en la Nación de África es llegar a los últimos 12 años. Y luego estaríamos en Kenia competiendo en la final. Los recuerdos de los médicos para mí son... Él era un gran contribuidor en nuestro equipo nacional. Como yo le dije a él dentro, no es el número de goles que van a ser escogedido. Pero el resultado de esta competición va a llevar los africanos más cerca de uno de los demás. No se ha demasiado bien para conseguir cosas, ¿eh? Más que hay una moustache que hay. ¿Alguna? ¿Alguna? Claro. Lo más feliz fue que la jugadores se descansoen. Los jugadores se descansoen a sufrir a los Juegos y los Juegos. No hay ningún peso. No hay un peso. Ya que se ha llevado un poco. Lo proponemos un poco. Era muy fácil de hacer hoy. Pero Dios se anvhow solo para que la jugadores se descansoen y son suficientes en los que hay que hacerles en los próximos meses. Y eso es para ir a la Comunidad de la África de las Naciones de África. Cuando hablamos del año 96, que fue jugada en Sudáfrica. Es una situación emocional donde se puso de un 4x4 y un saludo de tripas y un saludo de qualificaciones. Desafortunadamente, porque fue mal experimentado nos acabamos de llamar 4x4 porque empezamos a perder cada match que fue jugada y perdimos por 4x4. Los Áfricos de Zimbabue fueron 18-15 ¡Gracias! Los Áfricos de Zimbabue fueron 4-0 Fue 4-0 Los Áfricos fueron encontrados. Es muy claro en este match que los Áfricos de Zimbabue no tienen compromiso, no apoyan los otros cuando un jugador tiene el balón y no vienen cerca para poder tomar el balón cuando tienen el balón. Los Áfricos de Zimbabue fueron 4-0. Ahora es nuestro tiempo. Dejadlos venir. Pero por eso, los Áfricos de Zimbabue se cualificaron para el año 96. Alcón. Porque nuestra última jugada fue contra Madagascar donde nos ganamos 2-1 en Madagascar. Los Áfricos de Zimbabue Nel, el primer campeón para jugar en el torneo en el torneo. Hablas de tus chanceses. Sí, obviamente, estamos muy contentos de estar jugando aquí en el país. No hemos jugado un torneo de esta magnitud y es necesario que nos llegamos a un buen comienzo para mantener el balón desde nuestros pasos y los resultados que tuvimos en el año pasado. dosDue video antes de la Nación, de 1996 jugamos al Gémena al Góans'B樂 Stadium. No es un gol. Pero la doctora fue una deza. Deza. Yo creo que los africanos se ve mucho más wearier que los alemanes se ve mucho más wearier que los alemanes. Marc Williams, Marc Williams, ¡oh no! Marc Williams, Marc Williams, Marc Williams, ¡oh no! En 1996, se tola un equipo de HL en una manera de que no se trata de un juego en su propia vida, sino que se ha desarrollado en una manera de que somos una familia. Cuando me veo a mis compañeros, estos son mis hermanos. Ellos son nuestro orgullo. Y estoy aquí para darles apoyo y dejarles saber que todo el país está detrás de ellos mañana. Gracias, señor presidente. Señor presidente, paz.